¡Hey! ¿Qué pedo mi banda hermosa? Hoy con toda la actitud del mundo te traigo mi receta secreta de tostadas de pulpo que sé que te va a encantar para estas fichas mundialistas para acompañar con los amigos o con la familia. Aquí tengo una papa que voy a pasar a picar en cuadritos, una cebolla morada, un chile güero, xcatik, dos dientes de ajo y nuestro pulpo finamente picado y no puede hacer falta el jugo de limón y cilantro. Ok, primero vamos a agregar las papas a la sartén caliente con un poco de aceite de oliva, las vamos a sazonar con sal, pimienta y ajo en polvo, vamos a dejar que se doren bien y después agregamos el pulpo durante unos 5 o 10 minutos a fuego bajo y de último vamos a agregar nuestras verduras, ya la cebolla, el cilantro, el chile y el ajo. Una vez que ya esté bien cocido le agregamos el limón para que agarre un toque cítrico, un toque bien chingón que sé que les va a encantar, chequense la pinta de esto y podemos ir armando nuestras ricas tostadas, yo sé que esta receta les va a encantar, banda por favor ayúdenme a compartir, síganme, suscríbanse a mi canal, gracias.